Mi nombre es José Guillermo Rodríguez Escudero, soy el delegado de Vinter en la isla de La Palma. En nombre de la compañía Vinter en la isla de La Palma, como el personal de Atlántica de Handling, esta gran familia que constituye el personal de tierra de Vinter, quisimos enviar un fuerte abrazo a nuestros queridos amigos del hierro en estos momentos tan complicados y decirles que cuentan con nosotros para todo aquello que necesiten de la isla de La Palma. Y gracias a Vinter hemos aportado un granito de arena para que este mal momento sea un poquito mejor para todos ellos. Un fuerte abrazo y muchas gracias por contar con nosotros.